Todos quieren encontrar su propósito en la vida. Al utilizar la geometría sagrada que se encuentra en los principios del Feng Shui, puedes aprovechar la energía universal que gobierna toda la vida. ¿Qué es la geometría sagrada? La geometría sagrada se le llama la arquitectura del universo y la huella digital de Dios. También se conoce como la arquitectura oculta de la creación. Estos patrones geométricos se encuentran desde el nivel subatómico, más pequeño, hasta la escala galáctica. Se pueden encontrar en los humanos, plantas, minerales y todo lo que está dentro del dominio de la creación. La geometría sagrada revela muy claramente que todo está conectado. La autora Toni Delgado, de Un llamado a la gracia y los regalos de la madre, recuerda que solo tú puedes descubrir tu propósito de vida superior por tu cuenta. Nadie más puede definir el propósito de tu vida. Es un viaje de autorrealización. También dice, tu cuerpo te dirá cuándo hayas descubierto tu verdadero dharma. Descubrir tus talentos personales es un proceso, una evolución que nunca termina. Su viaje puede ser ayudado por la geometría sagrada y el Feng Shui. Al igual que tú, te prepararías para un viaje por carretera. ¿Deseas reunir algunas herramientas y pertenencias que pueden ayudarte a hacer ese viaje más fácil y esclarecedor? Platón lo dijo mejor. La geometría atraerá al alma hacia la verdad y creará el espíritu de la filosofía. El papel del Feng Shui en tu búsqueda La entrenadora de vida integrada, Leila Reyes, explicó cómo el Feng Shui ayuda al viaje para descubrir el propósito de tu vida. Escribió sobre conversaciones con estrategas de éxito de Feng Shui, sobre cómo encontrar el propósito de uno a través del Feng Shui. Escribió, Quedó claro que su entorno tiene un impacto en su campo de energía y su capacidad para conectarse con su propósito de vida. Si puedes lograr esto en tu hogar y en el entorno laboral, la energía Qi se sentirá atraída hacia tu hogar y te brindará una gran cantidad de oportunidades y te permitirá aprovechar esta fuente profunda de energía que puede guiarte hacia la autoconciencia y el conocimiento. Esto a su vez puede ayudarte a descubrir el propósito de tu vida. ¿Cómo funciona la geometría y la proporción aurea en el Feng Shui? Hace 5.000 años, los antiguos chinos entendieron el arte de la geometría sagrada a reconocer a sus patrones en el mundo natural. A partir de este entendimiento, desarrollaron el arte de la colocación, conocido como Feng Shui. Construyeron palacios, templos y otras estructuras basados todos en la geometría sagrada, conocida como geomancia, la ubicación propicia de edificios o estructuras y otros objetos. Los efectos del uso de los principios del Feng Shui eran tan poderosos que solo los emperadores y las familias reales podían usarlos. Desde la historia humana, estos patrones sagrados se han utilizado en el arte, la música, la ciencia y otras expresiones humanas. Dos de los principios de la geometría sagrada que usaron los chinos. Primero, las secuencias de números de Fibonacci, 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34 y hasta el infinito. Y segundo, la proporción aurea, la vara de medir para todas las bellas, 1.618, también conocida como simetría. La proporción aurea, el Feng Shui y Tu. El principio fundamental del Feng Shui es lograr el equilibrio en tu entorno. La proporción de oro determina si un edificio, objeto o incluso una persona se considera hermosa. La energía Qi funciona con este mismo principio de equilibrar las energías yin y yang. Esta es la razón por la cual la simetría, dentro y fuera de lugar, es el objetivo ideal del Feng Shui. Secuencia de Fibonacci En la secuencia de Fibonacci, se demuestra que dos números consecutivos cuando se suman, serán iguales al número que sigue. En el Feng Shui, esos números se correlacionan con propiedades naturales específicas. Algunos ejemplos incluyen. El primer número de Fibonacci es 1. En el Feng Shui, el número 1 se relaciona con el centro. 2. Es muy importante, ya que combina las dos energías opuestas de Qi, femenino yin y masculino yang. 3. Representa la plaza mágica, que representa una trinidad cósmica del cielo, la tierra, el Qi y el humano. 5. Es el símbolo de los cinco elementos, agua, madera, fuego, tierra y metal. 8. Es los ocho trigránamas, las direcciones y el vahua, los ocho lados. ¿Cómo la simetría puede ayudarte? En la búsqueda del propósito de tu vida, es vital comprender que primero debes lograr un equilibrio en tu hogar, tu trabajo y todos los aspectos de la vida, así como internamente. Este equilibrio abre los centros del chakra, que en tu cuerpo, a su vez, permiten que la energía Qi fluya a través de ti, elevando tu frecuencia a nuevos niveles. Este logro luego otorga acceso a nuevas energías, pensamientos y creatividad. 6. Consejos Feng Shui prácticos El Feng Shui puede ayudar en la búsqueda del propósito de vida. 7. Consejo número 1. Activar la suerte del mentor Puedes activar el sector de las personas, los mentores y ángeles en tu hogar y oficina para que seas ayudado en este viaje. 7. Usando la geometría sagrada, este sector está gobernado por el elemento metal. 8. El Bagua sitúa este sector en la dirección noroeste de la brújula. 9. La forma geométrica para el sector noroeste es el círculo u óvalo. 10. Con esta información puedes seleccionar una placa de metal, bandeja o globo y colocarla en el sector noroeste de tu hogar u oficina para atraer a personas o mentores útiles en tu vida. 9. Consejo número 2. Usa símbolos geométricos sagrados de elementos de Feng Shui Hay símbolos universales que se consideran sagrados. Muchos de estos representan elementos del Feng Shui. 10. Puedes aprovechar la energía de estos símbolos para energizarte usando o cargando los símbolos en una bolsa, mochila, llavero u otro objeto. 11. También puedes utilizar los principios básicos del Feng Shui para aplicar a la decoración de tu hogar. 12. Como mejorar los sectores, se activan. 13. No solo tener giza, sino que estimulan otras energías que viajan fuera de tu hogar para atraer chi positivo a tu vida. 14. Activan diversos sectores, como la carrera, el conocimiento y los mentores. 15. Ondulado el agua, cuadrado tierra, círculo u óvalo, no mentor o persona de ayuda. 16. Otros sectores y su forma geométrica se incluyen el cuadrado, que es tierra, triángulo fuego y el rectángulo la madera, la riqueza y la salud. 16. Consejo 3. ¿Cómo combinar símbolos y elementos? 17. Los vasos cuadrados de cerámica se pueden colocar en los sectores noreste y suroeste. 17. Velas con forma de pirámides potenciarán el sector sur. 18. Una caja rectangular de madera colocada en el sector suroeste y este. 19. Un recipiente, plato o bandeja de metal redondo u ovalado colocado en los sectores oeste y noroeste. 20. Una fuente de agua, de mesa o acuario en el sector norte. 21. Consejo 4. Encontrar nuevas oportunidades. 21. Si no estás contento con tu carrera, pero no sabes que te gustaría cambiar, coloca una fuente de agua en el sector norte de tu oficina o estudio para brindarte nuevas oportunidades. 22. Si necesitas explorar la vida y necesitas más educación, un cristal colocado en el sector noreste de tu hogar u oficina activará tu suerte educativa. 23. Si tu búsqueda requiere un viaje, pero faltan recursos económicos, estimula tu sector sureste con una fuente de agua de mesa. 25. Si no estás me gustando, pero no estás me gustando sólo te haré ya Nein. 25. Ya está está ya. 25. Ya está ya. 26.aciónhinID Давitura spotted promise ese gaso.